Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar la peor noticia para mí en muchos años. Una fuente paresina muy importante y muy cercana al PSG acaba de afirmar que Messi ya es nuevo jugador del PSG. Va a afirmar para las tres próximas temporadas con opción a otra. Ahora, cobrando 40 millones limpios al año. Y se va a hacer oficial, como mucho, este próximo lunes. Y el gran objetivo del PSG y del jeque, aunque ya han fichado a Messi, es mantener en el equipo a Kylian Mbappé y renovarlo. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre para toda la vida, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.